¡Joselin cae de la cuerda! Vamos a ver si puede retornar a la competencia. Esta gladiadora tenía la ventaja de que el capitán había sacado, pero la pierde. Está compitiendo sin ganas. Al parecer no le gusta la actitud que están teniendo sus compañeras con ella de exigirle buena competencia. ¡Se quita el casco! ¡Abandona la competencia! Un competidor y están compitiendo en equipo, abandona el estudio y cuando están en competencia automáticamente el equipo pierde porque es abandono de competencia. Así que los ganadores del día y de esta competencia son el equipo amarillo. Joselin, ¿por qué se salió de la competencia? Porque no, no quiero hablar. ¿Le molestan las críticas de sus compañeros? Todo me molesta. Voy a ir yo a la nominada, yo voy a ser la nominada. Yo voy a ir, yo quiero ir. Voy a sacar mi camiseta como la he hecho siempre desde que empezó la décima temporada. Nominación al azar. Abrimos sobre. ¡Uy! Día gris, día negro para Joselin. ¿Cómo ves la actitud de una de tus competidoras? De salirse de en plena competencia. Eso es lo que me molesta de muchos competidores, tanto hombre como mujer, que tienen una actitud muy pésima. Ninguna excusa y a cambio de qué, a cambio de que yo saco una ventaja, me esfuerzo con el doble. Aquello, si hacen un error, si le gritan algo, lo mandan a cierta parte a uno y dejan de competir en vano. Así que me he lesionado, me lesiono y yo salgo el perjudicado. Jordi, ella te mencionó porque asegurando de que tú fuiste el causante de que ella se saliera de competencia. Sí, lastimosamente. Sí me siento un poco culpable porque por tratar de ayudar terminé perjudicando. Muchas veces tratamos nosotros de, no sé, desde el otro lado, motivarlo, gritarle, incentivarlo. Pero también así como ayudan, en este caso perjudicó. Y nada, en esa parte me afecta, digamos, porque por querer ayudarla terminé perjudicando. La verdad no me parece, si cometió un error, si falló en la prueba, si te gritan, es para que hagas las cosas mejor o quizás te están gritando para darte un consejo. No me parece que se moleste y que abandone la competencia, ¿no? Creo que no está bien abandonada la competencia porque hay un público allá del otro lado de las pantallas viendo la competencia, entonces no me parece para nada. El azar decidió nominarla. Sí, y creo que era lo justo, ¿no? Ella tenía que ser nominada, ¿no? Fue vergonzoso lo que hizo Jocelyn, no tenía por qué ponerse así e irse. Está bien que haya hecho mal la prueba, que haya perdido distancia, pero tampoco da para que se salga del estudio y nos haga perder por abandono de competencia. Yo diría justicia divina porque ella merecía 100% ir nominada porque hubiese sido muy injusto de que Tatiana, Analia o Vivi vayan nominadas por culpa de Jocelyn. Bueno, Jocelyn, por el azar saliste nominada en esta oportunidad luego de la derrota de tu equipo. Sí, cuando es al azar siempre lo saco yo, así que ya lo venía a venir y nada, enfrentar otra nominación como lo he hecho y salir de ello. ¿Qué es lo que más te ha molestado el día de hoy? Me molesta la actitud de Jordi, la actitud de todos los competidores que tienen al gritar en la competencia. No me desconcentra, sino que me molesta. Yo sé cómo se hacen las pruebas, yo sé la regla de las pruebas. Si él no compita, ¿para qué grita? ¿Para qué habla? Bueno, fuiste nominada al azar. ¿Ves justo esto? Sí, lo veo justo. Yo paré la competencia, yo me di por vencida antes de tiempo y merece ser nominada y bienvenida a la nominación. Gracias. Gracias.